Desde tu casa, así como estás, no te preocupes. Metete en garbarino.com.ar y podés comprar todos los productos online. ¡Mirá! Sistema de audio Philips a solo 1.099 pesos. Adquirieron cuotas fijas 100 pesos con crédito Garbarino. Sí, sí, muy contento. Muy contento porque se dio todo muy rápido. Esta semana se habló todo y se pudo hacer y así que estoy muy contento. Muchas veces se habló de tu vuelta a Boca. ¿Por qué ahora sí? Porque todas las veces anteriores siempre por una cosa u otra no se podía, no se daba. Así que siempre me fueron a buscar en todos los campeonatos, siempre lo dije. Pero bueno, en ese momento estaba muy bien en el News. Después por distintas cosas no pude firmar contrato y bueno, hoy estoy acá. ¿Se puede decir que es la mejor manera para cerrar tu gran carrera futbolística? Esperemos que sí. Ojalá pueda seguir aportando lo mío y sacar a Boca, ponerlo en el lugar que se merece. Flaco, me imagino... Flaco, ¿te quedas por un año? ¿Venís por un año? Sí, por un año. ¿Y la idea es retirarte de Boca o tal vez seguir jugando un año más después? No, no, no. La idea es un año y después ver qué hacer. Flaco, ¿es una ventaja que lo conozcas a Juan Insurralde? Sí, sí, bueno, pero ya está armando la defensa. No, bueno, no, 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 no. ¿Tú pasó a New? No, pero cuando tenés buenos jugadores podés jugar con un buen equipo.